...más allá de que es una pequeña cosa, ¿vale? Hoy vamos a hacer un poco, pues, a nivel de autoconestimiento, que es para nuestro discurso, cuál es nuestra idea, nuestras fortalezas y debilidades, y más allá de que nosotros vamos a ver más retos, veremos un canvas, una serie de herramientas, sí. Bien, es trabajable.